¿Sabías que en el mundo las grandes obras suelen extenderse un 20% más de lo programado y sobrepasan los presupuestos iniciales hasta en un 80% de los casos? La coordinación entre actores y etapas de los proyectos es una de las principales causas de estos retrasos y sobrecostos. La buena noticia es que existen metodologías y herramientas que facilitan los proyectos de construcción, mejorando su visualización, productividad y coordinación, a la vez que reducen costos y el impacto ambiental. Muchas de estas metodologías son digitales, como la metodología Building Information Modeling o BIM, la cual facilita los procesos de diseño, construcción y operación de manera colectiva en un espacio virtual. Con el uso de BIM, los planos ya no se dibujan en dos dimensiones, sino que se crea un modelo tridimensional que permite moldear y estudiar el proyecto desde varios ángulos. En esencia, BIM es un conjunto de metodologías, tecnologías y estándares para la generación y gestión de datos de un edificio u obra civil durante su ciclo de vida. El uso del BIM trae beneficios tangibles en términos de ahorro de tiempos, costos, impacto ambiental, así como mejoras en transparencia. En América Latina y el Caribe, se ha registrado un aumento gradual y consistente en el número de proyectos de construcción que incorporan BIM. Sin embargo, todavía son pocos proyectos públicos que la emplean y la región todavía se encuentra lejos de otras como Europa, Norteamérica o Asia. Chile ha sido uno de los países pioneros en la región, al adoptar un plan de implementación bajo el liderazgo de Plan BIM Corfo. Actualmente, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Uruguay cuentan con estrategias nacionales para la adopción del BIM en los próximos años. Estos países conformaron la red BIM de gobiernos latinoamericanos, apoyada por el BID, con la que se busca aumentar la productividad de la industria de la construcción a través de la transformación digital, acelerando los programas nacionales de implementación de BIM mediante el trabajo colaborativo que favorezca y promueva alineamientos comunes, el intercambio comercial y el conocimiento en la región. Sin embargo, la adopción de BIM a nivel general presenta varios retos, entre ellos, el bajo uso de estándares. Los estándares son guías para gestionar la información de un proyecto y que permiten tener un lenguaje común entre todas las partes que participan en el proyecto. Sin ellos, pueden generarse malentendidos. En 2020, solo una de cada cuatro firmas usuarias de BIM usaba estándares comunes, como los desarrollados por ISO, BIM, forums locales e iniciativas gubernamentales, por lo que el desafío actual es lograr que las empresas y organizaciones del sector de la construcción avancen juntos en el uso de estos estándares para garantizarse los beneficios de esta metodología. El BID, a través de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación, trabaja de forma colaborativa con diferentes sectores, como transporte, salud o educación, entre otros, en numerosos proyectos en la región para fomentar el uso de BIM en la construcción pública. Además, desde 2018, el BID ha colaborado con varios países para fomentar el uso de la metodología BIM e impulsar las políticas públicas, la formación de recursos humanos, el desarrollo de estándares, protocolos de trabajo y programas piloto de construcción pública. Conocen más sobre el BIM a través de nuestra guía para la implementación de Building Information Modeling a nivel de pilotos en proyectos de construcción pública. ¡Gracias!